Chicos, vengan, vengan, vengan. ¿Qué hacen? Vengan, vengan, vengan. Bueno, se fue la movida. Bueno. ¿Cuántos años tienen ustedes? Catorce. Catorce. ¿Se van a pasar el día de la primavera dónde? A la plaza ahora y que más que ahora caminamos un rato por Cabildo. Ah, bueno. Tenemos, escúchame, volvieron los pibes a las plazas por el día de la primavera. ¡Qué lindo! Que la pasen bien. Gracias. Gracias. Que la pasen bien. Me gusta, porque vieron que anoche hubo una movida extraña, que muchos colegios se convocaron a pasar la noche en el Rosedale. Raro, ¿no? Y a esta hora, a las 6 de la mañana, se habían ido todos hoy. Bueno, mirá con quién estoy. ¡Ah, bueno! Muy bien, espectacular. Feliz día de la primavera. Feliz día de la primavera para todos. Y como es el día de la primavera, no vamos a estar regalando flores y vino Felipe, capaz que regalamos plantitas. ¿Te parece? Vamos a buscar. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estabas mironeando un poquito? Exactamente. Te veo primero sin el barbijo. Vamos por las normas de hoy. Exactamente. ¿Adoptaste la norma de hoy? Sí, sí. Pienso que, qué bueno, que al aire libre se puede estar sin barbijo. ¿Pero lo tenés a mano? Aquí está. Yo que soy el policía, vos. ¿Entrás a un lugar? ¿Catiste Big Maya? Como la vi, tan fit. Bueno, feliz día de la primavera. Gracias igualmente para ustedes y para todos los que están mirándonos y para Dominique en especial. Ay, gracias. Para Domi. Beso gigante. Escúchame, te mando un beso, Domi. Gracias. A ver, Felipe, que es nuestro jardinero por excelencia, te puede regalar cualquiera de estos plantines y además te puede tirar un par de tips para ver cuál puede andar bien. Ah, me parece bárbaro porque me encantan las plantas. A ver, cuál... Te digo, elegite una. ¿Cuál te gusta? Eh, un calanchoe. Un calanchoe. Ah, sabe de qué habla. ¿Qué es calanchoe? Acá la tenemos, mirá. Dice que, Domi, que sabés de plantas. Salina, mirá. Sí, cómo que no. Ah, pa. Soy apasionada de las plantas, aparte de la medicina, de las plantas. ¿Sos médica? Exactamente médica. Bueno, bajamos de todos los chiquitos. Decirle feliz día, es el de la sanidad hoy. Ah, también. ¿Es el día de la sanidad hoy? Exactamente, el día de la sanidad. Sí, por supuesto. ¿Cómo es tu nombre? Elsa. Entre Elsa y Domi, yo soy apenas el nexo, se van pasando mensajes. Escuchame. Bueno, ¿qué es esta plantita? Esa es un calanchoe que ahora está linda porque está en flor, hay de varios colores, y aguanta bastante, pero podés tenerla en semisombra, la podés tener al sol. Yo la tengo en una terraza, pleno sol, y está espectacular. Y el riego, como siempre digo, viste, la técnica del palito, lo hundís hasta el fondo, un palito de sushi, una birome, si sale seco, ahí lo regás. Y aprovechar esta planta que hay un montón de... ¿Interior? ¿Para interior va? Con mucha luz, o sea, muy cerca de una ventana que dé al norte. ¿Tenés dónde? Sí, 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 tengo departamento con muchísima luz y balcón. Sí, se la ve preciosa. Es divina. Bueno, feliz primavera. Gracias, igualmente para ustedes y para toda la gente del canal. Muchas gracias. Bueno, seguimos viendo, a ver, señor, ¿cómo le va? Feliz primavera. Está desesperada. ¿Vecino del barrio? No, vengo por acá, por Cabildo, a buscar un amigo, vamos a salir a pasear a todos. ¿Querés una plantita por el día de la primavera? ¿Tenés plantas vos? Tengo bastante en casa. ¿Tenés un montón? Te la regalamos. Te la regalamos, ¿eh? No la vendemos. No tengo nadie que regalarle. Ah, no tenés. Ah, no quiere. Amigo, pero me quedé sin teléfono. Me lo pagué hasta semana y estoy buscando en la línea. No, bueno, estamos sin teléfono. Bueno, vamos a buscar a alguno de las personas. No quería, no quería. Lo que pasa es que tengo que enganchar a alguien que sea del barrio. Claro. Tengo que enganchar a alguien que sea del barrio, porque si hay alguien que viene de paz, como el señor está esperando a alguien. Claro, después tenés que... A ver acá. Hay problemas. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál es un negocio? Le voy a llevar. Ah, muy bien. Ah, bueno, quiere, quiere. ¿Le vas a llevar uno para una amiga? Bueno. ¿Cómo te llamás? Pedro. Pedro. Bueno, ¿cuál te gusta, Pedro? Yo le llamo a una amiga para Sol Pérez, que yo la conozco. Ah, bueno. Sol Pérez. ¿Qué puntería? ¿Te la vas a mandar al canal? ¿Vos voy a cualquier cosa? ¿Se la llevo o se la llevo al canal? Bueno, ahora la buscamos. Pará que voy a buscar a alguno más. Espérame, espérame, espérame. ¿Cómo le va? ¿Son vecinas de acá? Feliz Día de la Primavera. Gracias. ¿Tenés que tomar transporte público hoy? Sí, tengo que tomar Pilar Express porque soy de Pilar. ¿Sos de Pilar? Ah, bueno. Feliz Día de la Primavera, te regalo un plantín. ¿Querés? Gracias, gracias. Le cambiás el día. Me encantan las plantas. Escuchame, elegite la que quieras. ¿Cuál te gusta? Esa es libre elección acá. ¿Qué tenemos? Te regalaste un problema, Dexter. ¿Tenés mucho sol en tu casa? Sí, me iba Pilar. Y, bueno, hay mucho sol. ¿Para mucho sol? ¿Para mucho sol? ¿Cuál es esa? Un saludo a mi marido, Daniel, y a Denise y Lucas, que son mis hijos. Ay, qué linda. Yo hubiera elegido la misma. ¿Qué es, Felipe? Dimorfoteca, o Margarita Africana, más fácil también puede ser. Ay, qué lindo. Margarita Africana, Dimorfoteca, aguanta todo. Esta yo la tengo en mi terraza también. Aguanta todo. Me parece casi todo el año. Ay, gracias. Regala eso sin mantenerlo húmedo y lugar mucho, 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 mucho sol. Y crece bastante, ¿eh? Crece mucho. Bueno, te vas feliz con plantita. Sí, sí. Gracias, gracias. Que te lo disfrutes. Ay, gracias, gracias. Bueno, en un ratito seguimos. Tú es encantador, Dex. La gente te ama. Chiquis, soy encantador. Ay, me gustaría encontrarme con Dex. Me voy a poner un poquito el sol porque a la sombra está fresquito. ¿Sabés cuál es el problema? Mientras ustedes tienen con las noticias y todo. Acá tenemos los cajoncitos de flores en el piso y son tan lindas que la gente nos viene a preguntar a Felipe y a mí por precios. Y la venden. Cuando la venden. No, no, pero te aseguro que es total. Tuvimos todo el tiempo con esto. Seguimos día de la primavera. Microemprendimiento. Gracias. Sí, sí, sí. Vecina de la zona. ¿Vos también? Sí, sí, acá de la zona. Vecina de la zona. Es verdad que vos nos viste que habíamos salido por Leratele y viniste. Sí, obvio. ¿Ah, vos también? Yo también. ¿Y vos también? Yo vengo de concreto. Sí, yo las estaba viendo siempre VOTN y estaba viendo que habían salido hace un rato. Bueno, vamos a celebrar la primavera. Cada una se va a elegir un plantín. Vamos en orden. Bien, Dex. Vos quedaste primero y vos después, vos después. Vamos en orden. Ah, acá hay una cuarta, perdón. Hay otra más. No sé, no dejes afuera. ¿Vos también viniste por la tele? ¿Viniste a buscar plantita? Yo vengo viajando desde Congreso porque estaba él acá y lo sigo. Así que me vine hasta acá. Ah, bueno. Ah, bueno, bien. Se lo merezco. Las dexteritas. Bueno, colocamos todo. Me parece que vendimos todo. Bien, Dex. Las dexteritas. Buen día hoy de... Primera. ¿Cuál querés? A la sopa. Ah, querés de la sopa. ¿Cuál? Decime, yo la agarro, yo la agarro. Esta, esta, esta. ¿Esta? Muy bien. Oh, esta ya regalamos una. Ah, la margarita africana. La margarita africana. Sí. Buen tamaño, aparte. Exactamente. Hay de muchos colores. Esta es la que Dexter también decía, me encanta, me voy a comprar una después. Sol. Sol pleno te da flor casi todo el año. Cuando se van secando, las vas cortando para que te vaya dando más flores, más flores y prolongar la floración. Mucho salto. ¿Vas a la parte de la flor? Cuando se va secando, sí. Ah, perfecto. Es una clínica en vivo. Va cortando y va dejando que esa misma crezca. Que vayan abriendo nuevas florcitas y le des fuerza para que tenga más. Perfecto. Vamos a la... Ah, la despacha, Dex. Sí. Esa, es esa. Ah, ¿es esa? Malbón. Ah, bueno. Es Malbón. Sí, sí, obvio. ¿Puedo olerla? Me voy a sacar el bardijo un cachito. No tienen olor. No tienen olor el malbón. No, no, no. Pará. Porque el malbón me hace acordar mucho al patio de la casa de mi abuela. Ah. Porque estaba lleno de malbón y es el olor que me llevaba a mí a mi infancia. Me oles la flor, Dex. No tiene menos... Pará. No, no, son las hojas. Ah, son las hojas. Las de mi abuela olían por la hoja. Olían por la hoja, no por la flor. Ay, Dex, se me hace reír. La hoja es... Yo la hoja... Bueno. Que tiene pelitos la hoja. Porque me están cargando que huelo la hoja. Tiene pelitos. Yo no tengo de la hoja el olor. No sé, me parece que... Uy. Sí, sentí el olor. Sí, es el... ¿Tendrás COVID, Dex? No tiene olfato. Es la hoja. Es la hoja, sí. Es la hoja. La señora te da la razón. No, no. Porque quiere ser buena. Es la hoja, dice. Lo que huele es la hoja. Momento incómodo para la señora. Silvia. Silvia y Domi, ¿se pueden llamar a silencio? Yo no puedo hablar, Nacho. Bueno, bueno, dale. ¿De qué...? El malbón. ¿De cómo cuidamos el malbón? Esa es una de las plantas que digo, es apta para todo, público en todo lugar, aguanta todo, al sol, media sombra, te olvidás de regar, mejor todavía. Es como... La planta para que no tiene mano verde también, va perfecta. Y está lindísima porque te da flores casi todo el año. Yo la tengo y me encanta también. Bueno, feliz primavera. Gracias. Y saludos a Domi y a todos los chicos de la... Besos. Domi la tengo en penitencia. Besos, besos. No, no le digas eso. Mandale un beso. Se burló de mí. Mirá, te cortó la ley. Se burló de mí porque yo le olía la hoja y no la... No, tiene razón. No, no, le mandamos un beso. Sí, un beso grande a Domi y a todos los de ahí. Beso, beso. Gracias a vos. Bueno, seguimos. Y a la señora. A ver. Feliz primavera. Qué linda. Feliz primavera para todos. Y les deseo con energías y esperanzas renovadas. Ay, qué lindo. Y le mando un beso grande a mi familia de Santa Fe, que seguro que me están mirando porque miran TN. A Domi, a todo el equipo. Yo también miro TN todos los días. Y bueno, y mis deseos de corazones para que nos cuenten en esta nueva primavera nos encuentren unidos a todos los argentinos. A todos los argentinos. Alá, que Dios quiera. Muy bien. Todos los argentinos. Lindo deseo. Por una patria mejor, porque nos merecemos. Así que de corazón para todos. Que cambie todo con la primavera, el solsticio. Porque Dios escucha nuestros ruegos también, para todos. Bueno, ¿cuál vamos a...? Dale, la que quiera. La de azúcar. Vinca. Vinca. Las chicas conocen todas las plantas. Sí, yo tengo jardín y me encantan las plantas, las flores. Así que... Como una alegría del hogar. Entonces ella ya la conoce, pero ¿qué tip le damos? Es a media sombra, un lugar sin mucha luz. De hecho, sol directo como el de ahora la termina matando. La pone a media sombra. Esta en realidad es una alegría del hogar, son parecidas. Sí, parecidas, ¿verdad? Y mantener húmedo. Eso sí, regá, mantener húmedo todo el tiempo. Y también, otra que da flores casi todo el año. ¡Qué hermoso! ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¡Felicidades! ¡Qué lindo! Seguimos. A ver, pará, vos te viniste de congreso. De congreso. Yo vine de congreso, me enteré que estaban acá. Sí. ¡Genia! Vine, bueno, porque quería conocerlo a él. A Felipe. Bueno, ¿a quién querés conocerla? ¿A Felipe? A Felipe, porque lo sigo en las redes. Es famoso. Con respecto a las plantas. Me dijeron que con barbijo tiene una onda Messi. Es igual a Messi. ¿Qué dice, Felipe? Puede ser. Sí, tiene. Puede ser, ¿no? ¿Se parece a Messi o no, chicas? Sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene una cara muy dulce, los ojos muy expresivos. Ah, bueno. Ahí levante acá, ¿eh? También. ¿Cómo está? Es el honor. ¡Felicidades! El Messi de las plantas. El Messi de las plantas. El Messi de las plantas. Bueno, ¿cuál te gusta? Yo me llevo la Begoña. La Begoña. Ahí sabe todo, che. Ah, por eso la había escondido detrás. Dona y a Begoña. Que Begoña. Con esta, ¿cómo la cuidamos? También, media sombra. La ponés en un lugarcito que le debo el sol en la mañana. O protégela del sol del mediodía y de la tarde. Y ahí te va a funcionar bien. Igual que las otras, mantén también un poco húmedo siempre. Ay. No, 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 no. Linda planta. Mirá, qué lindo. Del fan. Feliz día a todos los empleados de Sanidad, que hoy es el Día de Sanidad. Sí, exacto. Y bueno, nada. Y feliz primavera también para todos. Muchas gracias. No, gracias a todos. Bueno, chicas, ¿quieren una plantita? Ay. Ay. ¿Qué nos quedamos? ¿Querés de las del otro cajón? Esa misma que tiene la chica. A ver si tiene otra. Vamos cambiando. Ahí tiene, mirá. Ah, mirá. ¿Qué fueron? Otra Begoña. Con diez cajones. Más porque no le das mucho el sol a mi balcón. Solamente el mediodía se estaciona y después ya desaparece. Entonces hay muchas plantas que por ahí necesitan mucho sol. Y bueno, esta me pareció más... Levántela. Ah, bueno. Muchas gracias. ¿Te gustó? Muchas gracias. La verdad que esto es un regalo. Un regalo en el camino. Qué hermoso. Qué lindo. Que a uno se lo espera porque uno está esperando más malas noticias que buenas. Y esto es un gesto de amor. Ay, qué lindo. Felipe dice, no es solamente una flor, sino que una planta es vida. Más vida. Más vida, exactamente. Está transmitiendo alegría, vida, cariño. Una expresión que nace del corazón y que de esta manera ustedes puedan detenerse en la esquina de la calle y que uno va pasando porque está enfocada en otras cosas. Absorbida por todas las situaciones vividas. Más allá que uno cree en Dios, tiene fe y que treposita la confianza en Dios. Esta es una expresión... Qué lindo. ...de la cual no se ve todos los días. Que te la disfrutes mucho. Bueno, qué lindo. Quedan dos, Dex. A ustedes, al canal me encanta. Qué alegría. Felipe no lo conocía en persona. Es churro. Domi no es medio mala onda, Domi. Es churro. No, para nada, para nada. Es la actuación del día a día. Uno tiene que actuar porque la vida es actuar. Energía. Eso es bien. Bueno, energía. Es reír ante los acontecimientos... Bueno, feliz día y vamos a seguir con las chicas que hay más. Quedan dos. Que la disfrutes, feliz día. Otro calanchoy y un diente de león, me parece. A ver. ¿Fuerzos vecinas? ¿Cómo te va? ¿Sos vecina? Feliz primavera. Feliz primavera. Yo me encontré con unas flores. Ah, mira. Ah, las chicas salieron. ¿Azucena te llamás vos? Azucena. Yo me llamo Juana. Ah. Porque Juana quiere decir rosa. 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 Rosa como Juana, que es la de América. Azucena y Juana, ¿son vecinas de acá de la zona o están de paso? Somos amigas de mucho tiempo. Sí, somos de Belgrano. Sí. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Más para aquel que me arranca el corazón con que vivo. Carlos, ni ortiga, cultivo, cultivo. Cultivo una rosa blanca. Pero. Hermoso. José Martí. José Martí. Muy bien. Ahora ella tiene poemas de ella. Ah, bueno. ¿Te acordás de algún poema para la primavera? No, de la primavera no. Cualquiera. Bueno, ¿te sabés alguno cortito que podamos contarle al país? Tengo uno de, para la policía federal, para los caídos. Ah. Estamos con las flores, para. Vení, vamos a elegirte una flor. Vení, Azucena. Vení. Vení. Elija una. ¿Cuál querés? Amarilla, mi mamá me decía que era desprecio. No. Amarilla es desprecio. No, de. Quedan todas amarillas. Vení, a Vécter. Que no pegaría. A ver de otro color. Esta sí, esta va, Azucena. Ay, la gría del hogar. ¿Esa blanca? Ah. ¿Y con las flores también? No la convence mucho. Nos pelaron, chicos, ¿eh? Nos pelaron, nos quedamos en plantas. Feliz día de la primavera. ¿Poema? Sí. ¿Sacás una foto, por favor? Ah, hay una fotito también, sacá. Con en la poli, la... Ella trabaja abogada, la parción. Abogada. Ah, claro. Feliz día de la primavera. Feliz día de la primavera. Bueno. ¿Qué piensas muchas plantas? Bueno, Dex. Escuchame, ¿qué plantas se llevan a las chicas, Felipe? ¿Qué plantas? ¿Cuáles son esas? Alegría del hogar. Alegría del hogar. Porque como son alegres, se llevan dos alegrías del hogar. Ah, muy bueno. También, una rosa y una blanca. Bueno. Gracias a las dos. Gracias a las chicas. Gracias, ¿eh? Hay otra señora. Mi mamá está yendo para allá, dice, Dex. Vení, ¿cómo es tu nombre? Cuca. Cuca. Cuca, cuando nosotros cambiamos de camarógrafo hace un rato, Cuca vino y se quedó, se estaba yendo a la otra cámara y vino y Cuca se quedó un rato largo a charlar con nosotros y me dijo, me voy, ya está, me voy. Pero volviste. Sí, pero acá los vine a ver. Volvió, Cuca. Mirá que canchera que está. Las vi que estaban al aire. Dijo, le gusta el baile. Mirá cómo lo agarra Felipe, la señora. ¿Cuál querés, Cuca? Yo quiero cualquiera, no me importa el color que sea. Para mí son todos lindos. Claro. A ver, elija una. Qué linda. Calanchoe me parece. ¿Cuál es esta, Felipe? Calanchoe. Linda planta o no? De otro color. ¿Cómo vos? Me va a poner colorado, me va a hacer poner colorado. Ay, Felipe arrasó acá. Pero, nada, eh. Sí, aparte te invito a Messi. Escúchame. Y sigan cultivando la huerta como siguen haciéndolo. Está excelente. Escúchame, la primera que regalamos hoy era una de estas, pero rosita. Exactamente. Esta es amarilla. Cuidado le damos a esta. Esta va bien con sol de la mañana, que le dé algunas horas. No todo el día, pero ponerle a la mañana si podés o a la tarde. Y ahí te va a andar bien, va a florecer. Es una planta que también aguanta bastante la sequedad, así que... Les agradezco mucho esta actitud de ustedes. Gracias, Juga. Los quiero de nuevo. Ay, Juga. Mirá, acá hay más gente. A ver, las chicas. Las últimas, las últimas dos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se están colando algunos. Ojo, ojo, ojo de ex por el orden. Por favor, respiertos. Se puso celosa porque saludó a las chicas. ¿Ustedes van o vienen? No, las chicas. Todas. Feliz día de la primavera. Totalmente, gracias. Bueno, y cualquiera... Ay, se llevaron todo. Te desvalijaron, de ex por. Eso no. De allá. Porque, ¿me diste de qué ojos? Y para algo lo tengo. Porque, ¿sabes lo que pasa? Para algo lo tengo. ¿Qué? Mientras charlamos, la gente que está en la quina va mirando. Y ya tienen fichado incluso. Claro, que quieren. Se nos va todo hoy. Se va todo, mirá. Hermosa esa. Con margarita, ¿eh? ¿Qué es? Sí, es como una especie de margarita. Esta va al sol también. Sol, sol, sol. Va a ir bien, va a crecer bastante. Así que dale una maceta más grande. Yo te diría dos dedos por lo menos más grande. Un buen sustrato con compost. Y vas a tener una floración para el árbol. Qué lindo. Mirá cuánto tiempo la vas a tener en recuerdo de TN con vos del día de la primavera. 2021. Que no se marchite nunca. Es divino. La vas a cuidar un montón. Odio. 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 Feliz día. Gracias por acercarte. Gracias. Y las chicas, las chicas. Las teens. Están muy risueñas. ¿Por qué están tan risueñas? Es su día. ¿Fueron al picnic? Están felices, pero vienen de celebrar, van a celebrar. Están paseando. Están paseando para el día del estudiante. ¿Ustedes estaban todos en el mismo equipo? Ah, ¿cuántos son? A ver, este no, vos sí. Están allá. Y vos allá. Ah. ¿Y qué hicieron? ¿Una planta? Porque no sé dónde terminan hoy. No, ya sabemos dónde terminaron. No, no se pueden llevar a una planta. ¿Y qué hicieron? Bueno, feliz día de la primavera, chicas y chicos. Igualmente. Para todos. ¿Vos querés llevarte una plantita? No, no, no. Te quiero mandar un saludo a mi mamá, mi hermana. Sí. Y acá, mi novia que estaba ahí. Ya de boca. Pero esta novia está acá atrás. Anda y saludala, la novia. La llamamos, que venga. Ella no se lleva. Te da vergüenza, la novia. ¿Vos querés una plantita? Pará, vení porque estoy colocando las últimas plantas. Ya, eh. Bueno, vos sos vecina del barrio o estás de paso. Estoy de paso. Bueno, genial. ¿Y te la vas a llevar en qué? ¿En colectivo, en subte? ¿En subte? ¿En subte? ¿No te la llevas? Sí, sí. ¿Y la cuidás? Obvio. Feliz día de la primavera, entonces. Muchas gracias. ¿Cuál querés? Él te tira todos los datos. ¿Ah, parece esta? ¿Cuál es? Una caléndula. Ah, las cremas de caléndula. Son muy lindas también estas plantas. Les tiro un tip. Es comestible la flor, si la lavan bien. Yo la como, la podés poner en una ensalada. Es rico. Es decorativa nomás. Se puede comer, es comestible. De hecho, la caléndula también tiene propiedades medicinales. Sí, las cremas. Yo la tengo en la huerta. Te voy a ser sincero, no es lo más rico, es un poco amarga, pero se puede comer. Sí. No hay tantas cosas. Sí. Pero es una linda planta para el sol. Bueno, ¿mucho sol? Mucho sol. Y si te animás, podés probar la flor también en algún momento en una ensalada. Feliz día de la primavera. Qué hermoso. Bueno, Dex, cerramos acá, cerramos acá. Me queda la última, pero tengo que entrar en el móvil. Quedate, porque esa es para vos. Es para ella. Feliz día de la primavera. Gracias. Bueno. Qué público tenés, ¿eh? La última. Bueno, dásela, dásela, dásela. Llegaste justito. ¿Cómo te llamás? Marta. Marta. Sos la número uno. Son el palomar y viene de paso. Bueno, genial. ¿Te la llevas, Caléndula? Me la llevas toda la mañana, ¿eh? Digo, me tienes que entrevistar. Bueno. Llévatela y cuídala mucho. Tips, mucho sol. Ay. Y feliz día de la primavera. Y se come la flor. Ay, eso no sabe lo que está hecho, Dexter, ¿no? Colocamos todo. Entre vos y Felipe arrasaron, ¿eh? Se levantaron. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí no crece el pacto. Al próximo de estos móviles quiero venir con Nacho, ¿eh? Sí. Quiero que venga Nacho. Bueno, bueno, bueno. Estamos ahí, vendecillo. No sé si nos van a dejar acá, pero vamos a intentar. Vamos a intentar que vayan los dos, ¿eh? Los dos vamos. Bueno. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.